En desarrollo de operaciones militares, enmarcadas dentro del Plan Ayacucho, en las últimas horas, tropas del GAULA Militar Caquetá, con apoyo de unidades militares de la 12ª Brigada del Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Aversión del Ejército, sostuvieron combates con presuntos integrantes de la estructura Teófilo Jorero de la 2ª Marquetalia, dejando como resultado la neutralización de alias Andrés Jaramillo de Ocho Lindo, la vecilla de finanzas de este grupo armado organizado. La acción militar que tuvo lugar en la vereda del Prado, del municipio de Belén de los Andaquíes, en el departamento de Caquetá, también dejó la captura de otras dos personas integrantes de esta estructura, así como la recuperación de un menor de edad que habría sido reclutado forzadamente, y la incautación de tres fusiles, municiones, explosivos y material de intendencia. Los capturados y los elementos incautados, como el material de guerra, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y de esta manera beneficiar a la comunidad de la seguridad y convivencia ciudadana. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.